Como FAO estamos apoyando, estamos asesorando, estamos acompañando el proceso de la política pública que tiene el gobierno de desaparecer el hambre en nuestro país. Hemos tratado de estar haciendo encuentros y en este primer momento queremos recoger las iniciativas y las experiencias de parte de las delegaciones departamentales de cómo se ha venido desarrollando el programa solidario Pacho Saludable. En el caso particular de Chontales, hemos visto que sobresalen muchos aspectos. Sí, tenemos 1.240 familias protagonistas que le damos plantas ornamentales, hortalizas y también plantas medicinales, por ejemplo el zacatelimón, el orégano, son plantas medicinales que se ocupan para hacer té. Tenemos plantas albahacas, todo eso también que sirve para la familia, que le damos a la familia protagonista, que son 1.240 familias protagonistas. Este gran reconocimiento que está haciendo la FAO, este gran reconocimiento que están haciendo todas las instituciones del Ministerio de Economía Familiar a nivel nacional y nuestro gobierno a este municipio de Juigalpa, a través del movimiento ambientalista Guardabarranco y su centro demostrativo. Nos correspondió a nuestra delegación hacer inicio de esta consulta, en donde vamos a transmitirle a todas las delegaciones del Ministerio y de diferentes representaciones la experiencia de articulación de trabajo del patio en el sistema de producción y de comercio del departamento central. Estamos unificando lo que son actividades con el Grupo Ambientalista Guardabarranco y el MEFCA para ver posibles alianzas futuros. Fiebre Juvenil, un programa activo y dinámico.